El arte reta la tecnología y la tecnología inspira al arte. Lo dijo John Lester y nos empezó a rayar mucho a nosotros en el sentido de no solo desde la ingeniería sino vincular a TESIO personas con componentes más artísticos. Soy el director general de TESIO Tecnología Interactiva, una empresa de base científica y tecnológica que desarrolla expresiones visuales e interactivas. Sí, yo soy muy feliz trabajando, me trasnocho mucho, pero soy feliz gracias a Dios. En el marco de tecnología interactiva nosotros nos referimos a lo que es interacción humano-computador. Una evolución de la interacción humano-computador es la interacción natural que es donde en este momento nos enfocamos nosotros. La evolución o lo que hace que esto sea más intuitivo es que no tienes un espacio físico aquí de interacción donde estoy moviendo aquí mis manos pero te estoy mirando allá, sino la parte táctil donde estoy mirando, estoy colocando mis dedos, mis manos, me estoy posicionando en ese espacio. Entonces hay una relación más uno a uno entre el espacio digital y el espacio físico. La interacción táctil ya nos evolucionó a la interacción multitáctil, que es la manera más natural del ser humano de interactuar, haciendo varias cosas simultáneamente. El futuro ya no mezclará sílabas, sino de una vez cada dedo está haciendo palabras, pero no estoy escribiendo una palabra a la vez, sino diez palabras a la vez. Ese es un cambio de mentalidad, un paradigma en cuanto a interacción, pero no es que haya un cambio radical en la humanidad, sino que ya no nos estamos bloqueando, nos estamos entrenando para tener un bloqueo mental al hacer una sola cosa a la vez, sino que el entrenamiento es explotar la capacidad cerebral para hacer muchas cosas a la vez, que es lo natural del cuerpo humano. Me puedo hacer la apuesta de decir a que si es una interacción natural, ser instrucciones, ¿cuál va a ser los dispositivos? No me atrevo a decirlo, pero sí el modelo es natural. Natural es que no te tengas que poner a leer unas instrucciones, sino va a ser todo muy intuitivo. Natural es que no te tengas que poner a leer unas instrucciones,